No, güey. Él sabe. Es que tienes que configurarlo, güey. Hay una parte donde... Aquí caímos. ¿Dónde verga somos? Es que estamos fuera de lado, sí. Espérame, caímos aquí. Vale, ahora mismo fue hasta la fisica, salió de atrás. Esto por aquí, sí que me cayó un... un huey. Está cerca el vato ¿Dónde estás tú? No, este... ¿Estás tú, Mali? ¡Uah, Uah, Uah, Uah! ¡Ah, ni madre! No me dio nada UAB hostil en el área Estás... Ah, estás ahí Ah, listo ¡Murió! Tres, 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 dos pinches niveles Y llegar a los 45 para poder jugar ranks ¡Ah, huevo! ¿Hasta arriba o estás abajo? Arriba, arriba, arriba Estoy subiendo Estoy subiendo Las pinches caleras de caracol que marean bien culero Un cubo bolero La neta ¿Qué es esto? ¿Una granada? Compraron un UAV, güey Tengo para comprar un UAV Voy por él Sí Sí Ah, aquí Ya viene la zona La zona está de acuerdo Estamos solos, güey Ah, sí Pensé que... Pensé que teníamos a alguien Bueno Sí, está adentro Parece que no UAV enemigo, ánimo Atención Hay compañeros fuera de la zona segura ¿Cómo va a ser esto? Está en parte de las patas Viendo a China aquí Pero no te mueves Sí ¿Estás abajo? Estoy subiendo Estoy subiendo Ok Tenemos dos enfrente Ok Atrás también tenemos Y un ataque de mortero UAV hostil en el área Ok, están aquí abajo, güey Es que van por el UAV Vamos a buscar, güey Van a subir, güey Maté uno, maté uno, maté uno ¿Matas uno? Sí Aquí está Voy, güey, voy Ah, no mames De tal verga Ah Ahí está, ahí está, güey Chingaza, toma Ah, es que sí Me dio Ahí otro, güey, arriba Está debajo, está debajo, está debajo Está recuperando Se dio la vuelta No sé si sube, no, no sé si sube Están aquí abajo Están aquí abajo Están solo de zona Muerto 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 Va a entrar, güey Va a entrar, güey Quiere entrar, quiere entrar Muerto Muerto De acá UAB con poco a combustible Regresando a la base Se nos movemos a zona, güey, porque quedan 50 segundos Sí Pero es donde, güey, cómo nos movemos Allí hay gente, güey Están saliendo de zona, entonces vienen vergueados Sí Ah, me chingan, güey, por atrás, güey Baje al otro Sí, deja, deja que aparezcas Aguantala Deja que aparezcas Ay, se había bajado ese, güey, vale, madre Viene por mí Tres, ya le levanto dos Uno Ya estoy ¿Ya estás? Va Sí, me voy a mover a zona, güey Sí Ah, mames, son dos, güey Yo creo que te dije que eran dos, güey Sí Sí Había bajado uno, pero el otro no lo pude matar No lo pude rematar, güey Sí ¿Están disparando aquí? ¿No no? No Uy, uy Van aquí adentro Hijo de su madre se movió ¿Qué? ¿Lo mataste? No, se bajó No, no pueden ser los dos Buena ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Es otro! ¿Se remató agua? No, aquí se va Es otro, ¿no? Sí Yo lo agarraron más atrás ¿Está arriba o está abajo? Está abajo ¡Ah! ¡Recarga, güey! ¡No mames! Parece que lo violaron Sí Viene uno arriba, güey Voy tras él Voy atrás del tío ¿Se ve? Despacito, despacito Lo voy subecido Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Imposible enemigo aquí Muchísimo, hombre ¿Está muerto? No, mal, me cayó gente por atrás, güey, Oliver No caigas, no caigas Me caí, ahí estás atrás, güey Cámara, güey Estamos viendo... ¡Ah güey! ¡No! 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 Y nos veremos viendo en una emisión más aquí en School of Game. Hasta la próxima. Bye, bye.